Hay personas que nos llaman la atención, personas que tal vez son demasiado buenas o que hacen cosas muy bien hechas y nos atraen. Pero no importa lo que hagan, nunca le llegarán ni a los talones a las obras de Dios, porque Jesús hace las obras de su Padre. Juan era extraordinario, por supuesto, pero no se compara con esas obras de Jesús. ¿Hace cuánto que no vas a comulgar? ¿Hace cuánto que no vas a confesarte? Ahí están las obras de Jesús hoy en día, ahí es donde suceden los verdaderos milagros. No esperes más, prepara tu corazón en este Adviento para recibir a Jesús en Navidad, recibiéndolo a través de sus sacramentos. Soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.